¿Qué es la elección de 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 la elección? El abogado constitución alista, trabajó en el Congreso de la República, es magíster en la Escuela de Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad Católica, y además es actual accesitario de la bancada de acción popular. Antes de empezar con las preguntas, pedirte disculpas, el día de ayer no se pudo, no pudimos tenerte, hubo un problema técnico pero ya estamos acá pedro la primera es un poquito saber sobre ti me queda una duda tú eres accesitario actual de la bancada de acción popular sin embargo tú postulas con la facción digamos de johnny lescano con quién estás con lescano con merino cuál es tu posición explícanos por favor y mira yo postulo nuevamente al congreso de la república a la vez la oportunidad anterior tuve la suerte de representar también a mi partido acción popular y que de primera accesitario me faltaron muy pocos votos para entrar pero al igual que la vez anterior vuelvo a reiterar mi posición sobre qué facción del partido representó no cuál es yo decir que represento a la facción de fernando belaúnde terry y de valentín pañagua ellos son los líderes que tiene el partido acción popular y de cuál seguimos sus legados y sus ejemplos pero no me tores la pregunta hay que hablarle con transparencia a la población es evidente que acción popular en este momento se encuentra fraccionado es inocultable es público en todo caso tú estás ahorita digamos trabajando de la mano con johnny lescano y cuál es tu relación actual con el señor merino y mira no es no es muy cierto lo que tú dices porque en un partido democrático hay que entender que los partidos democráticos sobre todo en acción popular que tiene más de 64 años de historia lo que ha pasado y yo lo que se ve hoy día las diferentes facciones como del señor lescano el mundo del águila barneche etcétera también se daban con alba con ulloa con belaúnde y etcétera hace mucho mucho tiempo atrás lo que pasa que en un partido democrático como acción popular las facciones son normales pero los lineamientos la doctrina y la ideología es una ya hay un te hago una pregunta la última sobre este tema el señor johnny lescano ha deslindado con la bancada de acción popular particularmente con el señor merino de llamas ha tenido expresiones muy fuertes contra él en un eventual gobierno de acción popular debemos entender que contarán o no contarán en el ejecutivo con el señor merino de llamas otra cosa más solamente para complementar la pregunta y el nuevo vocero de la bancada francisco salinas comentó que le ha enviado una carta al señor el escano a fin de unificar esfuerzos y hacer una agenda común recién ahora no sabemos si es que esa carta le llegó al señor de escano y no sabemos si el señor lescano la ha respondido nos la puedes aclarar esas dos preguntas por favor y primero decirte que el vocero el actual vocero de la bancada el congresista franco salinas es una un joven es la nueva generación del partido que está buscando tender puentes y también decirte que todos los candidatos que ahora estamos postulando por acción popular tenemos una sola línea que es la candidatura del señor johnny lescano del correligionario johnny lescano todos los acción populistas los verdaderamente acción populista los formados dentro del partido acción popular empujamos el carro hacia la presidencia de johnny lescano sin lugar a dudas todo el partido está en filas con él ha cerrado filas con el correligionario lescano y tenemos que practicar la ley de la hermandad esa ley de la hermandad que nos enseñó nuestro presidente fernando belaúndeterre esa misma ley de la hermandad te ha llevado a ti a conversar con merino has tenido relación con él últimamente han intercambiado ideas no últimamente no he conversado con el correligionario merino pero yo al señor manuel merino lo conozco hace muchos años él fue congresista con mi padre el año 2001 yo conozco a manuel merino desde el año 2001 y puedo dar fe de sus credenciales democráticas una persona que no ha tenido procesos por 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 delitos no ha tenido procesos por corrupción hace una persona que siempre ha respetado la democracia como todos los de acción popular que siempre hemos velado por la el estado de derecho el respeto a la constitución y las libertades él también pero no he tenido no he tenido contacto con él yo estoy abocado en la campaña estoy abocado en en seguir los lineamientos del partido y sobre todo empujar la candidatura del congresista yo ni lescano en esta campaña no listo vamos de frente de lleno a tus propuestas propones una reforma integral de las afp pago de con de comisiones por resultados y con pérdida solidaria dice devolución además por necesidad sustentada coméntanos el día de hoy me parece que ha habido la presión presentado un proyecto de un nuevo sistema de pensiones único cuéntanos un poquito sobre el tema si mira a mí me da me da mucho gusto que algunos congresistas hayan cogido algunas de nuestras propuestas que hacíamos la elección pasada nosotros planteamos la reforma de las afp y de la onp antes de pandemia es decir cuando la afp administra tus fondos usualmente cuando pierden solamente pierde los fondos del aportante y no pierde fondos del afp nosotros consideramos si ha visto mucho en esta pandemia verdad claro o sea pierde el aportante y también pierde el afp luego tú le pagas por administrar tu dinero al afp pero si lo administra mal y perdieron hizo una mala inversión porque tendrías que pagarle la administración esa administración no se quería pagar entonces esos son son dos dos pequeños puntos que forman parte de una reforma integral por ejemplo la afp tiene que devolverte el dinero por necesidad te explico rapidito pero esto es muy importante una persona que tiene 45 años que aportó desde los 20 años o desde los 25 digamos tiene 20 años de aportes tiene 150 mil o 200 mil soles en su en su cuenta de la afp y tiene que esperar 20 años más para que le devuelva y qué pasa en esos 20 años más que no tiene trabajo perdió la casa sus hijos no estudiaron se murió por falta de dinero y no poder ir a una clínica o un hospital y o dejó de hacer una una inversión yo creo que por una necesidad justificada la afp debería devolver el dinero por ejemplo esa persona de 45 años que lo va a disfrutar más en esa edad porque va a poder pagar su casa pagar el colegio pagar la salud que esperar 65 años más que a veces de repente que ni siquiera llegue a la edad no pero la pregunta sería sólo por necesidad no estás de acuerdo con la libre disponibilidad no 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 estoy de acuerdo con la libre es porque ya no solamente con una de una devolución justificada por una necesidad justificada puede ser y porque no libre disponibilidad porque se perdería el el objeto que es la la el fin previsional el fin previsional pero cuando tú sustentas que ya no tienes trabajo más de dos tres cuatro cinco años pero tienes una necesidad latente ese dinero te puede servir para salvarte la vida para salvar tu casa para salvar tus estudios la libre disponibilidad todo libertinaje yo creo que no es correcto y en el tema de la np hay todo un problema está en el tc incluso en el tema de la np también mira yo he dicho en muchos medios de comunicación que la devolución de la np es constitucional porque ellos dicen o lo que los detractores de la devolución dicen que no es constitucional porque ese dinero es intangible ok si ese dinero es intangible porque no existen los fondos porque dice que no hay plata segundo la intangibilidad se refiere a cuanto te quieren embargar las cuentas tu cuenta de np salvo sea para alimentos esa cuenta no puede ser embargada de eso trata la intangibilidad por tanto la devolución de la np es constitucional y debería de acuerdo también con la devolución total de los fondos de la np por necesidad yo creo lo mismo por necesidad si deberían devolverse una una necesidad justificada estás de acuerdo con un sistema único de pensiones no yo creo que que tendría que mejorar la np mejorar el sistema del fp reformar en los puntos que yo estoy señalando yo creo que así podría funcionar un poco mejor no pero un sistema único sería muy complicado en estos momentos defender los derechos de usuarios y consumidores mediante la creación de un organismo autónomo que haríamos con indecopi como cómo funcionaría que qué pasaría con esta institución si gracias por tu pregunta mira lo que pasa es que indecopi que se crea además con la constitución de mil novecientos noventa y tres es un pilar o es una institución transitoria para llegar a lo que estamos planteando el indecopi es el instituto nacional de defensa de la competencia de libre mercado etcétera no pero no es una institución que defienda los derechos de los usuarios de los consumidores indecopi tiene una oficina si quieres llamarlo así o una comisión que se encarga de ver la defensa de los usuarios de los consumidores pero no es una institución que vele netamente y especialmente específicamente por la defensa de los usuarios de los consumidores que es lo que nosotros planteamos crear un organismo constitucionalmente autónomo que tenga la capacidad de evaluar de ver y de defender los derechos de los usuarios y los consumidores ya pero cuenta que la pregunta sería no es mejor reformar en todo caso indecopi que de yo no crear un nuevo organismo no yo creo que no por una sencilla razón porque como te repito el indecopi no fue creado para la defensa de los usuarios los consumidores y en estos últimos 20 años hemos visto o de repente yo me equivoco pero tú me podrías dar un ejemplo de qué cosa ha defendido el indecopi a quien ha defendido más a las grandes empresas o a los usuarios y los consumidores yo creo pero eso siempre va a depender también de un tema político quieras o no y no un tema técnico ese tema político ha llevado estimado amigo a que los usuarios y los consumidores estén olvidados por el estado los organismos reguladores defienden más a las grandes empresas que a los ciudadanos ahora hemos visto en esta pandemia los derechos se han vuelto un negocio la salud es un negocio la educación es un negocio la vivienda es un negocio el trabajo es un negocio los servicios básicos se han vuelto un negocio y nosotros queremos llegar justamente al congreso para que esos derechos no sean más un negocio y en ese sentido que queremos crear mediante un proyecto de ley este organismo que vele definitivamente por los derechos de los usuarios y los consumidores que no existe en el perú ok una reforma política propones pero me interesa el tema de la bicameralidad cómo es que plantearías la bicameralidad una cámara de senadores la misma cantidad de congresistas de diputados senadores los 130 o se añadiría como sería más o menos la forma si mira yo creo que definitivamente el perú necesita una bicameralidad hemos visto que con la constitución 93 y el gobierno fujimorista la unicameralidad no está funcionando la bicameralidad nos traería la mejora de las leyes y la mejora de la representación según como yo veo ahora la bicameralidad no necesariamente significa gasto adicional antes el congreso bicameral gastaba menos que el congreso unicameral cómo sería yo creo que 80 diputados y 50 senadores como se planteaba en el congreso anterior no y esto puede equilibrarse muy bien de acuerdo a más o menos la proporcionalidad de los de los departamentos y entre senadores y diputados pero no sería un poquito ir a contracorriente de la voluntad popular habida cuenta que en el referéndum el pueblo dijo no a la bicameralidad no porque eso no es totalmente cierto acuérdate que la bicameralidad fue planteada dentro de la reforma que pedía el presidente martín vizcarra la reforma esta reforma política que fue enviada al congreso tenía también la bicameralidad como propuesta lo que pasa es que el congreso quiso introducir algunos artículos que modificaban la relación entre ejecutivo y legislativo es decir en el voto de confianza y en el cierre del congreso ya pero los resultados fueron que el pueblo dijo no a la bicameralidad más allá de que la intencionalidad que tuvo vizcarra y si el pueblo hubiera estado de acuerdo con la bicameralidad hubiera dicho no lo siento señor vizcarra yo voto sí 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 lo pero al final votó sí 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 no lo que pasa que hay que ser hidalgos en reconocer que el señor martín vizcarra hizo una campaña muy grande a favor de sus de sus propuestas o de sus reformas políticas pero la bicameralidad era una de sus reformas políticas y si el congreso no planteaba esos artículos supuestamente contrabando la población estaba de acuerdo en aprobar la bicameralidad hay que acordarnos y hay que leer la historia completa no solamente la última parte ok sin embargo igual habría que evaluar la voluntad del pueblo no sabemos si es que realmente la gente quiere bicameralidad al menos como la plantea 80 diputados 50 senadores suena a que un reordenamiento del mismo sistema me parece además y también habría que reevaluar el tema de la cantidad de de congresistas por el tema de la representatividad me parece que son muy pocos en comparación con otros países de la región si mira todo es perfectible todas las propuestas son debatibles además justamente en el congreso la república y la práctica parlamentaria te lleva a que tú presentas un proyecto de ley la comisión en cargado especializada lo debate mejora la propuesta y esa propuesta mejorada va al pleno y se generan los consensos para aprobarla claro es todo proyecto de ley que plantea un congresista es debatible y es perfectible eso es muy importante porque en realidad como dijimos nadie es infalible pedro se nos ha acabado el tiempo ha sido un gusto estar contigo esperemos que nos vuelvas a acompañar en otra oportunidad sin embargo te doy unos breves segundos para que te despidas por favor muchas gracias ha sido un placer conversar contigo de algunos temas que le importan a la población y sólo decirle a los amigos que nos escuchan este 11 de abril marquen las dos lampas de acción popular y escriban el 5 de pedro morales una persona que quiere reformar el congreso de la república soy la la nueva generación de políticos sin antecedentes penales sin antecedentes judiciales sin antecedentes policiales no con experiencia además dentro del congreso alrededor de dos de diez años de haber hecho trabajo dentro del congreso conozco la expertis parlamentaria y quiero llevar justamente esa experiencia a favor del perú muy bien fue pedro morales miranda él postula con el número cinco por acción popular se nos ha agotado el tiempo estamos a la espera de lo que diga el señor francisco zagasti presidente de la república respecto a las nuevas medidas que tomará el gobierno con respecto a la pandemia que nos azota vamos a estar muy atentos esto fue edición central elecciones dos mil veintiuno nos vemos el día de mañana a las ocho de la noche chau